...major programa que tengo yo, la exposición de Marcela Cárdenas, de la Universidad Federal, que ya no se cuento, ¿cierto? Ya, entonces... En vivo la exposición conmigo, que en realidad no puedo viajar. Por eso que viene especialmente la mesa a expulsar... Sí, no habría problema nada. Entonces, correspondería la última exposición de la mesa, de Edicto Álvarez y Marco Montano, de la Universidad Católica de Antaraíso, cuyo lema es Tenencia y unidad en su conflicto con la tierra de la Ruta, el caso de la familia I, 1888-1892. En primer lugar, para la construcción de esta investigación histórica, principalmente en todo lo que refiere a su elaboración metodológica, y la respectiva selección de material que utilizamos para ello, resultó fundamental el trabajo que se hizo en el tratamiento exhaustivo de las fuentes fritas. En primer lugar, utilizamos un cárter episcopal sobre la misión que se hizo en Romanos. Periódicos de la época, como los registros de la diaria de la Ruta, que datan desde 1869 a 1869. Esto previo a la incorporación de ILA de Bafo, que ocurrió en 1880. Además de los registros del archivo barroquial Tancarro. Pero también en este trabajo resultó imprescindible en la utilización de un arte oral. Para él, el testimonio oral de Marisol Tito, quien vivió cuando aquella en el barco del terreno de Isputa, y por lo tanto, la última de Clan Tito que vivió en ese terreno como bloque y actualmente la vocera de Clan Titoral. Así como también utilizamos mapas de la época, como por ejemplo, uno relativo a la distribución de las propiedades de un nativo en la Garbana y la de Bafo. Documentos de ídoles purinas, archivos audiovisuales y registros musicales que garantizan de manera expresa nuestro objeto de estudio. ¿Cuál es el problema? El problema es por qué la familia Tito y no otra familia. Por qué se da, en este caso, la propiedad de la tierra y el alcance que tuvo y que generó la opinión pública de la época. Principalmente tenemos que decirles que este problema es macabro. Siguen los litigios comúnmente en las noticias. Observamos cómo la gente se representa y viven momentos ágidos en este problema que surge con el motel que existe justamente en el terreno que era previo a la historia. Derivado de eso, como en especial cuidaban el tratamiento de las cuentas y las conclusiones que llegaban. No teníamos que caer en la visión de ser nosotros fielos. Este principio de alteridad lo teníamos que romper. Esto debe haber un problema más asociado a lo valorativo. Y aquí lo que nos interesa son los discursos efectuados que se dejen en torno al problema. Además, se ha dicho todo lo relativo con las relaciones de poder que se establecen, siempre de manera constructiva. ¿Y cómo se le actúa del Estado chileno frente a la incorporación de Isla de Baja? Ya que cuando corresponde un hecho abundante y que es oficial, lo que de allí se deriva es el cómo corresponderá la organización del nuevo territorio realizado. Y cómo implementar una política pensada para la China continental en un área que se arriesgue por conceptos y valores completamente distintos a las normas nacionales. Por lo tanto, la extrapolación de sistemas jurídicos y de normas exigenas resulta clara desde cómo este proceso incide la percepción que tiene los propanitos del Estado chileno por permitir por acción o omisión el abuso. Y si esto genera algún tipo de consecuencias, como la desafección, el interventismo, el resentimiento, etc. Avanzaremos rápidamente en los temas que se han abordado porque es grande el ámbito que estamos lástima o que queremos entender. Bien, invitamos a que conozcas la página de la justicia y el director, donde se peguen los detalles de que presentamos la investigación. Planteamos el tema de la tenencia porque hay conflicto con el tema de Armando Vivo. Porque este caso, que vivía policial, vivía jurídico, no es para ellos, para los Armando Vivo y para los delitos del problema. Lo que estamos viendo nosotros como problema, que vamos por la televisión, la noticia, etc., es consecuencia del problema que ha estado funcionando hace 40 años. Esto no es nuevo, porque estamos hablando de dos instancias judiciales, legales, mercados, etc. Es emblemático que la primera persona que le puso atención cuando pasó de Prenda Pascua, fue un año de cada año y hizo este reclamo a un auditorio interior, pero no tiene ningún destino. Lo que es lo más útil en esta historia es que la Corte Suprema, recientemente, salvó como última instancia el conflicto judicial. Y con tal vez que la Corte Suprema no es un argumento jurídico, un argumento histórico. Los armandones que fue la Corte Suprema, los montes pasan a ser chilenos, son versos o guantes del territorio. A diferencia de los chilenos, ellos tienen dicha copia de la tierra. Esto es importante considerarlo porque aquí en Chile, en el continente, si yo me otorgo un terreno en el sur, el caderno de esta constancia, va a ser mejor que salga. Y si es el terreno humano, eso no se acende. Pero lo reconocen, niega ese derecho. Encontramos un entorno. Necesitamos, entonces, establecer, cuando se genere este proceso de incorporación en Chile, ¿cuál era la decisión del Estado? En su punto, por ejemplo, veremos que la parte de la Corte Suprema fue como CAE, con el primer intento de incorporación en Chile, en 1870. Entonces, 18 años después, él lideró el proceso que abordaba esto. ¿Quién establece la verdad propiedad de los monedos? Los indígenas, 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 los indígenas. Eso es por ejemplo todo. Eso es lo que propone el Estado chileno. Cuando el Estado chileno accede a su visión, y lo envía con instituciones específicas, de la Cámara de Diputados, del 21 agosto de 1988, cuando nosotros transcribimos las instituciones, él debe comprar terreno a sus extranjeros, y sólo a los extranjeros. ¿Por qué? Para evitar que los países de origen reclamen por los hechos suscriptos. No se les compró ninguno de las tierras, porque expresamente las instituciones se han no comprado en la tierra. Se compró tierras, el Estado compró tierras en la isla también. Después de la República Nacional. Pero algo de todo lo que les mando por mi calco, cuando plantea su informe al Congreso, al hablar del ministerio de los indígenas, su Congreso en el de Máspa, entre otras cosas, plantea el intento sobre las líneas del Estado chileno en el de Máspa, de ese interés entre los mismos hermanos vivos. Porque ratificaba esa línea, como se han dicho, de ese modo, lo que se explicó decía sobre la civilización y todo lo demás, se plantea. La civilización, la chilenidad y la pasta, pasaban de uno con ellos chilenos, y algunas maestras, etc. Lo mismo que pasó en el norte. Es un primer plazo de la tecnología, lo que se organiza, va a tener una diferencia. Pues bien, ¿cuál es el hecho de un argumento? ¿Por qué eso no lo interesa? Porque bibliografía e información del documento del Estado chileno es lo que, en particular, existe. Se ha estudiado. Los hitos, ellos en lo específico, no lo tienen. No tiene esa dedicación de los bibliografía. Como historia regional, la primera vez ha abordado. Como historia local, lo que es los hitos, es un tema que está pendiente, lo que estamos trabajando. Esto está en desarrollo de la investigación. Hemos tenido la fortuna de mostrar, de acceder al libro, una fotógrafía original que tenía, el padre sartén, llamado Reciprolón y la Paz, donde él, frente al anexo de un documento oficial, que ya resultó, con el museo de consultoría sobre la Paz, frente a la excepción de la solidaridad, es una corrección, la corrección de este manuscrito, en el texto directo, donde le manda una carta que ya transcribe de autor que está en francés, en el alemán, por el artículo que aparece en francés. Se identifica y se identifica hasta el día de hoy el recinto de Sobopal. Sobopal, que es en el acta, no es un apellido de la isla, es desconocido, es falso, se ha identificado la excepción de la solidaridad. Sobopal, seguro que se identifica en esta nota, el TOPAE, que se entendía siendo un concepto que la política inglesa, la traducción castellana, se ascribió mal, en el que hace el consejero. Entonces nos están detrayendo a una tradición política muy antigua vigente en toda la Comunicía, y que suponíamos que el bien es de mano. Esto no estaba vigente. Cien años después de que ese grupo entrega la forma, fue esa solidaridad del Estado chileno, ese grupo ¿quién era? Era un jefe de familia que autorizaba la tierra familiar. La tierra era sustento de un grupo humano, que tenía que trabajar organizadamente, y el que manejaba en mitad de la tierra de la familia. Ese era su apá. Su apá en la red de ACA, su apá en la traducción que correspondía a señor López-Francés, y que también tiene evolución en él. Estos soberanos de Ramón, en función de que están en la tierra de las familias, que se oportunan y fuerzas soberanías en Chile, son los tomados por el imaginario de Ramón y son los tomados por el consejo de ancianos. Los constituyen cien años después. Justamente en un año, los cien años, porque en ese año el Estado chileno quiere entregar la primera tierra a Ramón y la tierra. Estamos hablando de 1988, o sea, la pervivencia del imaginario, como querían llamarlo, del concepto de que la propiedad colectiva y de la familia, y solamente yo ocupaba porque soy parte de esa familia, que estaba tan inteligente. Ellos llegan a trabajar, hasta que en este libro, tema Juan Juan de Ramón, con asociación de un antropólogo, que es un antropólogo, y su madre Mahó, por lo tanto él conoce el tema de cerca, y constituye la genología de Ramón. Y llegan hasta el punto de vista de la sociología, del punto de vista de la antropología, con lo que sentidos vienen, y con los datos arqueológicos, donde están los pibis, fundamentalmente los pibis joregos, que son del punto de vista de los funerarios, puede ser discusión de las pibas y de las pibas para cada familia. A nosotros los creadores esto no va a ser detenido, porque esta foto corresponde a qué período, dentro de un lapso de mil años, en qué momento, qué familia tuvo este terreno. Pues siempre cuándo de mil años no nos parece posible, pero en imaginar los cuadros de hoy, este mapa es parte de su identidad. Curiosamente nadie ve cuánto tiene su terreno en Carval, nadie quiere integrar la basada que tiene la autoridad, digamos, pero saben, está conscientes y plantean en su discurso que esta es la terreno central. Hay conciencia que la idea de la clave de ellos, y que el Estado tiene un punto de negocio que se ha hecho así. Hemos tenido la fortuna de la investigación, realizando por la inésima vez la hecha de la barata de Carval, que ha sido realizado en muchos botones, y contamos un documento donde aparece la... la que va a apuntar a la ama, a Paco, y lo que había ocurrido como SOHAE, y esto que estamos queriendo ustedes acá vendría siendo una interpretación, la que está aquí estaba, la que está publicado, de la Constitución del Perseguiente de la Roma. Y esto es de fecha 15 de 1868. ¿Por qué se constituye? Porque los discos desde ahí estaban en la isla, y querían vender sus terrenos a Chile. El cónsul de Chile, en la mente, era el abogado de los tres grupos de disputa por el tema de las tierras en la mazga, y la solución salarmónica fue que todos juntos vendían a Estados Unidos y propiedades. Y Estados Unidos asumía la propiedad de la tierra, y en su vez, una parte de la iglesia representada, y la organización. Es la asociación perfecta para todos los grupos que estaban en la iglesia de acá, y se plantea todos los grupos. Pero lo que uno lo asume, inducidos, convencidos, como quieran dominarlo, pero acá es una estructura que existe, o que no sabíamos que existía, pero había el precedente, en lo gráfico de que existe la otra influencia, es este concepto de jefe, que eso afectaba a las tierras. Es la realidad de qué maneja el control de la tierra, quién tiene el poder, y quién puede negociar con el Estado chileno. La bandera de lo ahí mismo, se crea para esa actividad, para ese encuentro del 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque cuando se da la solanía, y se da la bandera chilena, ellos buscan una bandera para entenderse igual y igual. Y cuando se publican con todo lo que fue la bandera, como dice la visión de la Comunidad, ya habían dos banderas, había un formático, sube de una bandera Ramanúi, que fue una chilena. Se ha cuestionado que cómo un marino va a permitir eso. Ese marino está dando un tratamiento de una chileno, y en el protocolo, y en lo que corresponde, es eso. Y ahora tiene una bandera, el presidente no puede sobrepasar a la bandera de acá. Por lo tanto, es plenamente lógico lo que se hizo. La tradición de Ramanúi, aunque hablo con la gente que extraña, vamos a mirar, es plenamente lógico para los contextos aéreos. Y esta gente, lo grande de esto, es que está en los cargos, está todo bien, se le creen lo que se nos hacía, ¿no? Que insistió, bien me conocí en este documento, o lo habían visto, no lo habían entendido, hasta las firmas, hasta las fechas, y surgen acá dos temas. Primero, que nos encontramos con el nombre, en la perfila, el nombre Ramanúi. Que el segundo nombre, apellido vendría siendo el nombre de los timos. Leone por León, Jotero por José, Ebanio por Juan, Deparro por Esteban, la vida por la vida, a Carlos por la casa, que viene siendo de la Adán, son los nombres de vida. y que los niños, que tienen un nuevo concepto, lo que resulta, es que los nombres de vida, pasan a la dirección siguiente, a ser los atentos. Todos los atentos, actualmente, los Ramanúi, San Paco, los soldados, los soldados, los soldados, los políticos, uno, los soldados, vienen siendo, derivación, del otro lado de los timos, del primero que tenemos así, que lo transmite, como apellido a la dirección siguiente. Por lo tanto, hay una conexión, con este plano, con el tema, desde otro punto de vista. Y eso, lo que pasa en su campo, es que, los Ramanúi, en cuanto de crisis democrática, de conflicto, tienen que, reasentarse, y se afundan todos, en el mercado, como venían sus libres, se reencuentan, se reinvestan, pero en sus cochillas, tienen todas las direcciones culturales centrales, eso no lo hace en eso, cambian las tierras, se van todos a un lugar, comunitarios entre todos, pero, mantienen viva, su idea, su concepto, de qué es lo que representa. Siguiendo la lógica de la presión de los distintos hechos, ya vimos la presión, que, insisto, puede ser lucida, puede ser convencida, pero es lo que se planteó. Y lo glorificamos, porque en el mismo chico Abel Keanu, antes de morir, en el gran pacate, que era el catequista, el que era hombre que hacía de eso, entre los bispos, y la comunidad católica de la iglesia, que eran todos, antes de morir, en el año 1827, le pide a su hijo, que transcriba sus memorias. Y en cinco páginas, él explica, lo que considera, como lo que quiere, dependiente, porque cuando él pueda, su mujer ya va a asistir. Y pide que inscriba, que se lo dedica a su hijo, y explica por qué la isla es chilena, por qué ellos entienden en la isla, la suerte, la suerte. Y esto lo que plantea acá, explica, hacer punto. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Qué hace el Estado Chilenos? Vamos ahora a la otra opción. Mandan un grupo de Chilenos a colonizar, a hacer ejemplos de progreso, que se yo, y al poco tiempo fuzgaste, pero es que volverse a cuatro años, porque, que eran abandonados. Los mismos chilenos estaban abandonados. Vuelven. El Estado, ¿qué hace este vacío poder? Arrenda la isla. Arrenda la isla. Pero, ¿qué arrenda? Arrenda los chilenos fiscales, que eran seis o cinco. Pero la empresa que llega, ocupa, todo lo que no está ocupado. Los romanos que han producido, asumen una inscripción, y esta empresa, todo el Estado Chilenos, asume la mayor cantidad, la mayor cantidad, la mayor cantidad, O más. Se sucede en el conflicto con la población de la tierra, Anapa, la catequista, pide animales a la compañía, para hacernos curandos, pide tradición, pide hacer otras cosas, y que el curandos, la tradición humana, tiene también religiosa, y dentro de la tierra, venían a las animales, y llegó a hacer ese rebelión. Llega la Armada Chilena, lo que hace un musulmano, y establece que está con ellos, fue de menos abuso en la compañía del portador. Esto es el oficial de la Armada Chilena, no es un tema, un musulmano, es un tema muy rural, que se publicaba en su momento. A los oficiales me cuenta mucho, que es la Armada Chilena, que hay una inscripción inglesa, y que hay una inscripción inglesa, como el tema del Miguel del 13, el pañera, hace tiempo, empieza a llegar a ir al Mar, con dos veces la gente en la Armada, y dice una febrosa, un tacha, de defensa del Ramanu, que le han quitado sus tierras, sus animales, la defensa de tierra del Miguel del 13, es tremenda, y esto es sostenido por inscripción que dan a su ciudad de Armada Chilena, no ha llegado a conseguir a alguien. Y además, se le pasa a su lado, o acompañado, por dos parés campuchinos, Y él persigue el tema de la tierra, y él inicia a ir a tener ningún cargo, más que la confianza en los hijos, el dinero que atrevese, y los días de los hermanos, van a ser su fuente interno, y tal vez cómo se va a ser lo que lo plantea tierra a los papámenes. Ahora, el tema de la familia es de la tierra, porque en ese tiempo tenemos propiedades, tenemos derechos electorales, etc. Comienzalmente, en el 1877, esta ley se fue verde en línea. Tenían dos años para fallar este dominio, y ellos los hechos. Pero los marinos empezaron a abrir otro tipo de propiedades, un paro económico, para poder priorizarlas. Y seguimos y siguió haciendo con qué tendrían y complejos de hacer el libro. Entonces, en el 1877, seguían haciéndolo. Aquí, cuando salen los libros que se han perdido, la mayoría, pero en el año 26 adelante, tenemos los libros. Tenemos que acceder a los libros, los copiados, los copiados, los copiados, y está en la situación que esto te vive, está presente aquí. Desde el principio, en el 1926. En el 1928, el delegado no tuvo que venirse al continente. Y había que ser un delegado político, nadie tenía que estudiar los regados políticos. El único no tuvo que venirse al subdelegado. Por lo tanto, hubo que ver un delegado político de subdelegado. En un plano oficial de iglesia, que estaba recabado en el tribunal, calumniar. Y él, que el artillero, levanta un plan de talla. Llama a la decisión, al ver los archivos, que están todas las piernas vendidas con sus piezas que se tenían. Frontalos de piernas. Entonces, ¿cómo hicieron? Entonces, en un momento, este mapa entiende, con lo que decía el Papa, que ya existían pilcas que marcaran todo el poderoso. ¿Y por qué existían pilcas? Porque en muchos tiempos se acertizó en adelante, con las ovejas que se dieron a la isla, los propios protegían. Sus ovejas, por un lado, que no se habían parado de uno de los otros, pero todos tenían un charme en el bravo, ¿no? Y además, sus plantaciones para el negro. Por lo tanto, todos tenían pilas. Y, normalmente, cuando cambiara el esceno, cambiara la isla, se daba un bravo, y quedara la atracción central de la de aquí, que el hijo mayor, que se quedaba en los pernos del padre. Entonces, él genera esto y todavía muchas demócricas. Y, lo que tenemos que establecer, por concluir con esto, que los Rapa Núñez y la fila de Rapa Núñez, tenían los mismos terrenos desde antes que el Estado chileno llegara a la isla. En función de esa institución territorial, ellos son de esa zona de la chile. El Estado chileno no le dio nada, aunque en el texto del permiso de prohibición, el gobierno del Estado se está dando. No es así. Esa reacción la hace el señor público, que no tenía oportunidad para haber defendido, obviamente, no podía hacer otra cosa. Lo relevante de esto, pero los de este mapa, cada oficina nacionales de Rapa Núñez no tenían fecha, ni el autor, ni nada, y la administración de las puentes, los permitió establecer que fue hecho por un millán en 1928. Es casi por descarte, es un tema donde está, si no originada, si es definitivo, ahí tenemos que conversar. Y el tema pasa porque este plano, al momento de introducir la construcción de la isla, dice, anulador del plano, y dice el ERT, que debería ser el Instituto de la Revolución Institucos. Parece que habría, y esto te diría que los señores de Rapa Núñez en Chile, debería indicarnos que el Estado de Rapa Núñez, porque el artículo 90, lo que se inscribió en Rapa como chilena o como fiscal, es el que dice que son propiedades fiscales, y si hubo este plano, a la base de diálogos. Una parte, la Comisión Nacional dispone que hay herramientas, en este caso el Fútbol Ico, aparece de una venta, de la región aparece en las sesiones de derechos virtuales, es el terreno del Nuevo de Casillas de Italia, donde está el reemplazado, y los de que se emplazan, bueno, se van a estar conozcando un muerto, en el año 67, en este año la venta de Chile, el Estado de Chile me entrega concesiones extranjeras, para que lleven listas, solamente uno para pasaje de la vida, los llevan carpas, o ven un tripulador, o le llevan fiesta gráfica, tal, de la ONU y una carpa, y los de que se emplazan, y los de que se emplazan, en su terreno, no los de que se emplazan, cuando los funcionarios fiscales, se emplazan, asumen esto, y pasan en la casa de establecimiento de esta señora, en la sesión de Rapa Núñez, y ya no entiende que no tiene la tierra, y así es lo que es posible, y lo tiene el fiscal conformeando, se aprecia la estructura precaria, que son las alternativas, de esa, desde ese punto de piso, madera, así se pide al, como son horas, el año selecto fue así, uno podría pensar que lo se está ocurriendo, 36, y así se cae, tenemos una consultora, con el sueldo, como nos dieron el teatro, como nos dieron la posibilidad oficial, digitalizamos, el señor Germán Ruz, donde vivía el dinero de fiscal, el dinero de fiscal, para que no le sea, esto, todo el tiempo, cada uno, era un landio territorial junto al cárcel, acuado, bueno, me voy a contar, pero que era mi tema de laboratorio, empezamos a confiarlo hoy, para cuando llora, un tiempo en la lista, y abroca la casa de los ciclos, y transcribi que son los vecinos, sobre el terreno, Ramón Carmen hace un libro sobre el autor de psicología, ha sido autorizado, institucional, que decía el chiquillo, en el trastorno del estado, ese que ha sido como médico, y plantea también, que los escritos centrales de acuado, que estuve en la tierra, es un tema que quiere transar, Son fotos de él. Aquí hace incluso que referencia a las naciones de los carreros. Los carreros centrales tenían que hacer un esporte que se orientan. La Corte de Chile en Puerto Rico de China, me sentí un pedazo ya, por el tiempo, niega todo eso. Y el reporte de los carreros de las naciones de un indígena manifieste que esto es una atrocidad institucionalizada. Esto ha sido un despectivo internacional de Chile por una sentencia que debía ser evocada, la verdad es absurda. ¿Por qué? Porque la ley de Paco está decía que los otros fiscales no tienen que irse a nombre de los carreros, o sea, la imputación. Y los carreros centrales tenían niños. No se lo dice nadie. ¿Pero los carreros fiscales qué hacen? Hacen paralelo a dos instituciones. Una, la decisión de derechos sexuales y otra del Estado a los carreros. O sea, no son esta gente. Pese a que tenían un conto en la mano con los carreros de los carreros de los funcionarios. Aquí se debe... Bueno, vamos a entrar en detalle. Esa es la firma que fue fraudulentamente hecha porque esta ley está dibujada. Y la expresión que damos de esta lógica de este hotel en Carpas a los millones de los fiscales, es que según un periodista que iba a tener activos de la traducción de la historia circular, que es un periodista de Estados Unidos en 1967, en mayo de 1967, la ley de la declaración, que le escucha con los fondos fiscales hablando de que un proyecto no tiene por 80 camas. Un proyecto millonario, multimillonario. Y para tener esta antigua casa, es porque hay alguien que se robó la casa. En las conclusiones, en las dos se tardan muy... La propiedad de la literatura comunitaria es administrar un coro como una tradición. Los antepasados vienen en terrenos de forma de distintos superiores, llamados al cubaco, que protegían su ascendencia y su estructura familiar. Por lo anterior existía opciones de compra o venta del territorio donde apretó los murios. Tampoco en ninguna modalidad hay otros profesorios que te ganan más. Los proyectos fotofonográficos e investigaciones psicológicas nos han permitido establecer la existencia y una tradición específica respecto a los antepasados del terreno de la humanidad. Actualmente es un conflicto que es incompatible con el concepto de venta de los murios. Eso es lo que hizo con Luis y por termino con la contraparte de la ciudad del estado chineno, que el estado chineno no desconoce la piedra de la tierra hasta el año de los dos hasta hace poco. Solamente conoce el fondo de la corte de suelo. Es el único antecedente que se desconoce a un cochinero de la comunidad. La ley de 6.441 solo permite la comunidad de tierra a borrar a un mundo. Inexplicadamente hay una comunidad que simplemente no tiene el país. Y no tiene, pero la ley no permite eso. La ley de Paco establece que los terrenos fiscales se acuerdan de que hacen concesiones de explotación a Corfo. Los funcionarios públicos que hicieron la negociación entre el terreno a Corfo quisieron seguir tener voluntades para ellos. Por lo tanto, como se no lo puede decir, se trata de un acto público inexistente, sobre el cual no se explica su expresión alguna. La razón del poder de los involucrados de la ciletería de las mismas justas feministas ha permitido a continuar el conflicto. Esta relación de violencia ciléptica se escucha en la administración de los grupos fiscales con un socio representante legal de las familias en conflicto. Y para el reto de Chile, para la novia, y para el reto de Chile, la ley de 754.1, sí se ha quitado el reto. Desde el reto de Chile. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, lo que pasa es que la cuestión parte me interesó bastante por su parte de lo que yo supongo mañana, que para el caso de Tiroel, que tiene que ver con este modelo de inculturación a la ANSA. ¿Cómo se está bien? ¿Cómo se está transformando en el curso que está llegando del fronteado? Gracias. A raíz de lo mismo, en términos de los conceptos, cuando la ponencia nació en Tiroel, es muy recreativo al hablar del concepto de anexión. ¿A ustedes parece que es correcto hablar del concepto de anexión, incorporación o invasión incluso? ¿Qué les parece ese tipo de conceptos? Utilizando el tema cuando se entiende que Chile sería su país en tal parte de señalar anexiones o incorporaciones, o incluso extracción territorial. Y en el caso de Dila y Pascual, yo también tengo un punto de vista de soberanía y de liberalidad, pero me pregunto si también existe un proceso de chilenización del Estado desde acá, y si se lo paga con eso también en España. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo escuché parte de la otra, pero conozco también muy bien la ponencia de Rodrigo Russo, que vamos a su investigación. A mí una de las cosas que me preocupa con respecto al tema de la relación entre el Estado-Nación, el Estado-La Nación, con sus fronteras, sea la frontera norte, sea la frontera sur, sea Isla Pascua, que además se dan en un periodo relativamente similar a lo que estamos hablando del siglo XIX, una discusión muy más tecónica con respecto a lo que aquí está sucediendo. Me refiero específicamente, por ejemplo, al concepto de chilenización que yo también lo he utilizado en mis trabajos. Hay que distinguir el hecho de que el Estado, siguiendo un poco la visión de Max Weber, tiene el derecho legítimo del uso de las fuerzas para poner el poder, los únicos que tienen el derecho legítimo. Se refiere a que la chilenización es un proceso que es legítimo desde el punto de vista del Estado, es un proceso legítimo que los Estados tienen, digamos, para consolidar su soberanía en determinados territorios. Una cosa distinta son aquellos procesos cuando incorporan elementos compulsivos.